Hola, ¿qué tal? Feliz año para todos. A continuación hablemos de lo acontecido en los mercados. Las principales noticias. Primero, el desempleo publicado para los Estados Unidos en el mes de diciembre, el cual se ubicó en el 3.5% cuando los analistas están esperando 3.7%. También salieron las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, donde dan a entender de una posible subida de tasas, incluso por niveles por arriba de lo esperado por los analistas, que es la tasa del 5%. Con esto, los mercados de renta fija internacional han tenido una buena semana, específicamente los bonos del Tesoro Americano en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 3.62% y, por su parte, las acciones globales en su principal índice, el Standard & Poor's 500, con retrocesos durante la semana cercanos al 1%. Pasamos a hablar del mercado local. La principal noticia, la inflación en Colombia anual se ubicó en el 13.12%. En diciembre solamente la inflación fue del 1.26%. El dato anual estuvo por arriba de lo estimado por los analistas que estaban esperando niveles del 12.7%. La inflación estuvo jalonada específicamente por el rubro de bebidas no alcohólicas y alimentos que tuvieron ascensos en los precios del 28% y del rubro de restaurantes y hoteles con subidas del 19%. Por su parte, la renta fija local, una mala semana. Los bonos del gobierno nacional Tes en su plazo a 10 años con subidas del 0.43% en sus tasas, ubicándose en niveles del 13.48%. Las acciones locales en su principal índice, el MSCI y COILCAP, buena semana, valorizaciones cercanas al 2.5%. Y por su parte, el dólar volvió a subir más de 100 pesos durante la semana, ubicándose en niveles de los 5.000 pesos. Muchas gracias.